Hola, como parte de nuestra nueva temporada Mi Casa de Cristal, los grupos de conexión hemos preparado 12 puntos diferentes para seguir aprendiendo sobre cómo llevar buenas y sanas relaciones. Tenemos grupos de conexión en portugués, en inglés, en castellano. Además, hemos preparado grupos para damas, grupos para caballeros, grupos para familia. Queremos darte toda la información que necesitas para poder conectar con nosotros. Acércate a la mesa de los grupos de conexión o escríbenos a la dirección que aparece aquí abajo. No te olvides, conéctate y no vivas la vida sola.